No sé que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo No sé que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi chunca Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte, Llorona